Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que ustedes me estén viendo, en verdad que muchísimas gracias de todo corazón por haberle dado play a este video. Y el día de hoy, mis chicas, acabo de terminar de subir un video. De hecho, lo acabo de publicar. Me tardé bastante en editarlo todo el día. Estuve trabajando aquí en lo de las uñitas y ya las terminé. Miren, lo que estuvo exportando el video, yo le estuve aplicando lo que fue el brillo y se ven bien bonitas con el brillo. Miren qué bonitas se ven ya con el brillo, ya terminadas. Se ve bien bonita, bien brillosita. La verdad es que no sé qué tono yo me aplicaría. Tal vez me aplicaría otro tono más como el bling bling. Les digo que yo le llamo así, bling bling, como un tono más llamativo, un rojo con dorado, un azul con dorado, con un plata, a lo mejor otros tonos neutros para que me esté combinando con todo. Y bueno, miren, les quería yo enseñar este tratamiento que es de Xiomara y es bifase. Este es un acondicionador instantáneo con queratina y la verdad es que te deja súper lindo el cabello. Y pues este producto este que yo le aplico a mis chicas después de que se hacen su cortecillo y queda, o sea, queda muy suavecito y además es, no sé, económico, es tan perdonable el precio. Y bueno, según yo estuve aquí guardando mis cosas y quedó igual. Y miren, Yaelito según me iba a ayudar a poner algunas decoraciones y miren lo que hizo. Nada más vino a hacer su despapalle y bueno, ya este, aquí ya estuve acomodando algunas cositas. Bueno, mi mamá me hizo el favor de meter algunas cositas. Este, pero todavía, este, ya va quedando libre el patio mañana primero Dios. Ahora sí vamos a llegar a lavar el patio por, ya para que vaya quedando todo. Hola, pero salúdalas mi amor. Hola chicas, papas, les amo con todo mi corazón. Miren cómo nos hago. Ah, sí, miren, así hace los ganchitos él para colgar ya las decoraciones. Y ahorita ya, mis chicas, ya estamos por irnos a la casa, vamos a ver qué desmaye hay allá. Hay que llegar a hacer aunque sean unas tortitas, pero vámonos ya, mis chicas, porque ya es bien tarde. Ah, pues, así. Perdón. Así. Vengo con el deno así. Entonces yo hago así. Me voy a ver si se me sale y me hago otra vez. Ajá. Así. Ajá. Así. Y luego. Y después con los ganchitos de una, la hago así. Ajá. Y la longo. Ah. Así. Y después así. Ay, pero te tardas mucho. Ah, ya, ya, miren, quedó bien listo. ¿Aprendieron, chicas, o se los vuelve a enseñar Miguel? Bueno, ahora sí, vámonos, mis chicas, porque ya es bien tarde. Así es, mis chicas. Como ustedes logran ver, logran observar y se ve muy bien que todavía, todavía está de cabeza, todavía está súper mega sucio todo. O sea, hay un desmaye total por todos lados. Pues yo, la verdad, no he querido limpiar porque, pues, en primera lijan. Ya saben que aquí, cuando, bueno, ustedes lo pudieron observar aquí en la estética, pues, todo se ensuciaba y aquí, porque, pues, igual tenía que estar ofreciendo un servicio, pues, tenía yo que limpiar y todo eso. Pero, la verdad, ahí en la casa, como no estaba yo cocinando, bueno, no he estado cocinando ni nada, pues, no ocupo nada. Más excepción de el día de hoy que yo dije, no, tenemos hambre, vamos a pasar por unas tortitas. Bueno, más bien, empezamos a pensar, ¿qué vamos a hacer de comer? ¿Y qué vamos a hacer? Ay, pues, algo rápido, ¿no? O sea, ni huevo ni nada, tortas, ¿no? Rápido. ¡Ábrale, va! Entonces, pasamos por los bolillos, pasamos por el jamón, pasamos por el aguacate, mayones y rajitas, pues, teníamos en la casa. Y los frijolitos, ¿no? Que llegué a freírlos y nada más, eso sí, o sea, entre mi esposo y yo llegamos a limpiar la barra, ahí donde íbamos a poner nuestras cosas, limpiamos la barra, limpiamos la encimera, enjuagué todos los platos, las cucharas, o sea, todo lo que yo iba a ocupar lo limpié y ya. Y la verdad es que, pues, les digo, como el comedor está en el área de lavado, las sillas y todo, está hecho un desmaye ahí, pues, nada más en lo que estuve preparando las tortas, este, puse café, mi esposo lo preparó, yo nada más puse el agua, lo preparó mi esposo y cenamos, chicas, y ya nada más, ahora sí que parados, ¿no? Porque ni se disfruta cuando uno está cenando parado, la verdad no se disfruta, pero pues así, así estamos en este momento, pero pues, ¿cómo se dice, mis chicas? Buen provecho, bueno, aún así, ¿verdad? Buen provecho a todas las que van a desayunar, comer o cenar. Buen provecho a todas las que van a desayunar, comer o cenar. Hola chicas, hasta ahorita me vengo reportando con ustedes Ya no me había reportado desde ayer en la noche Ya no les pude terminar de grabar Pues como ustedes ya vieron, mis chicas Tengo un despapalle en la estética ahorita Porque acabo de terminar de trabajar Y en la casa pues igual hay un despapalle O sea, pero despapalle como ustedes ya vieron Lo que pudieron ver, lo poco que pudieron ver Sí, llegamos en la noche Y pues hicimos unas tortitas de rápido Y la verdad es que todavía no terminan Entonces pues, ay no, es un relajo Ya cuando vayamos a hacer mis hijos Los gritos de mis hijos que están jugando fútbol Mis chicas, vomitan, no sé Pero bueno, les digo que ayer pues ya llegamos Y tengo mucha ropa que doblar Está ahí en el tendedero de hecho Y otra la tengo en mi recámara Estoy doblando ahorita la ropa en mi recámara Porque la sala todo está desacomodado O sea, hay un despapalle en toda la casa Chicas, hasta en las recámaras No sé por qué, pero no O sea, el piso está horrible Por donde caminamos, todo blanco Ya se imaginarán Bueno, pues las pongo al día, mis chicas Este, el día de hoy Pues en la mañana estuvo tranquilo Ya después, bueno Primero que nada me fui al tianguis el día de hoy Y pues no encontré muchas cosas Así que digan, wow No, o sea, últimamente no he encontrado cosas Entonces por eso no les he podido grabar videito De tesoros escondidos Y pues ahorita igual He andado pues muy atareada Y bueno Las voy a poner al día, mis chicas Este, les digo Me fui al tianguis en la mañana De ahí este Mi suegra el día de hoy no fue conmigo Ella se fue el día de hoy con su mamá Con el Yobas Este, no sé qué iban a hacer por allá Pero bueno Ellos andan por allá Y el día de hoy que es viernesito Pues qué vamos a hacer hoy, chicas No hay nada Ahora con quién vamos Ahora con quién vamos a ir a visitar ¿Dónde? ¿Nos vamos a ir a con beber? Ay, ya han de decir que estamos bien alcohólicos Pero sí Ay, no, ¿verdad? Pero no No, no, pichicas Y bueno El chiste es de que hoy La verdad estuvo algo tranquilo en la mañana Ya hasta la tardecita Se empezó a medio regular Y pues me siguen diciendo Ay, bueno Y tengo clientecitos Ya que este Que me han dicho que igual Que quedó bien bonita la estética Que se ve bien bonita la fachaleta La cantera O sea, todo eso que se ve bien bonito Que se ve más espacio Que me quedó bien padre Que este Bueno Total que así Ya he estado cobrando con el precio Ya el normal El de ahora, ¿no? Como a muchos les estuve diciendo Que en cuanto estuviera la estética Iba a cambiar el precio La verdad es que no No soy abusiva, muchicas Y no cobré tanto así No, no, no La verdad nada más les subí Diez pesitos al corte Si de por sí están bien económicos Mi chicas Yo siento que La verdad no trabajo mal Entonces nada más les subí Diez pesitos al servicio Pero no No este Por ejemplo En los cortes Que les acabo de enseñar a ustedes Ese tipo de servicio Es como un poquito más complicado Y es al que les subí Diez pesos Y en cuestión A otros tipos de cortes Por ejemplo Más básicos No sé Un francés corto Un casquete corto Un casquete militar Que son los que se realizan Demasiado rápido Simplemente les subí Cinco pesitos O sea Casi nada O sea Yo de verdad que siento horrible Yo me pongo en el lugar Y en la situación De todos mis clientes Y no, no, no Nunca me he portado abusiva O sea Aquí nadie me puede venir a decir Eres una abusiva Cobra No, no, no O sea Yo siempre me he portado A la línea con mis clientes Y siempre me he puesto en su lugar Y bueno Mis chicas El día de hoy Este Les digo que me fui al tianguis Casi no he encontrado cositas Mi suegra no fue Pero pues les voy a enseñar Unas cositas Que es lo que tengo ahí Ya de días Y no les he podido enseñar Y lo primero Por ejemplo Que estuve encontrando Que yo dije Wow Uno de estos Soñaba yo Y yo dije No manches O sea Yo nada más los he visto En Walmart Y yo dije No, no puede ser O sea Yo lo vi de lejos Y yo dije No, le aceleré el paso Mi chica Para agarrarlo Y miren Aquí está Este farolito Que está Divino Está muy bonito Pero sobre todo El precio Fue el que me encantó No lo van a creer Mis chicas Es en un tono blanco Como desgastadito ¿No? Así como Pues es el estilo Vaya ¿No? O sea Ay no sé Qué pasó Un carrito Promocionando algo Pero bueno Les digo Está La verdad Está bonito Creo Ah Le quité las pilas Porque lo lavé Le quité las pilas Pero prende la velita O sea Hasta prende la velita El único detalle Que tiene este faro Es esto Mis chicas Que no tiene una esquinita Pero digo O sea Lo ponemos de ladito Y no pasa nada Está súper bonito Yo simplemente Lo he visto en Walmart En 200 o 300 pesos Un alrededor de ese precio Y yo Nada más Y nada menos Tan 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 Que lo estuve encontrando En Ay No me acuerdo Chicas No me acuerdo A ver 30 Creo que 30 pesos Me estuvo saliendo 30 Creo que sí 30 pesos La verdad es que me rayé Con esto 30 pesos Este farolito Que está bien bonito De hecho Acaba de llegar Mi esposo Mis chicas Ahorita me va a hacer El ruidero Y vamos a esperar A que A que No a ver Ahora para qué No quiere venir chicas Entonces yo prosigo Bueno También un día jueves Estuve encontrando Unas piñitas Que la verdad Este Ay el otro día Pregunté Y estaban bien caras En el tianguis Y cuando sabemos Que son gratis ¿No? En los arbolitos Y que 10 pesos Estaba piña Y yo así como de ¿What? Con mi cara de No manchen Están súper caras Pero pues aquí Miren Estas me encantaron Porque ya hasta Tienen las cositas Estas Ya están preparadas Estas ya para colgar Que yo no las voy a ocupar Para colgar Las quiero para otras cosas Estuve agarrando Piñitas chiquitas Y me gustaron Porque pues Están pintaditas De dorado La verdad es que Me ahorró La lata En aerosol Estuve agarrando Pues lo que traía yo De pesitos Porque nada más Y nada menos Me costaron Un peso Cada piñita Y la verdad es que Creo que agarré Como 15 piñitas Si creo que si agarré 15 piñitas No agarré muchas Porque pues tampoco Quiero estar Acumulando tanta cosa ¿No? Y más ahorita Que ya se me cosen Las habas Por decorar Mis chicas De verdad que Se me cosen Las habas Por decorar Bueno Entonces llevamos Las piñitas Que pagué 15 pesitos Por mis piñitas Ya pintaditas En dorado 30 pesitos De mi faro Y bueno También estuve encontrando O sea Un tesoro Que guau Yo he visto Mucho este Este en decoraciones Y que obviamente Pues no se compara Mis chicas Porque pues el otro Es como exclusiva Exclusivamente De decoraciones ¿No? Y este pues obviamente Pues ha de ser De un jugo O una bebida O algo Pero O sea Yo cuando la vi O sea Yo me visualicé En la decoración Y yo así como Lo que puedo Un tesoro Escondido ¿No? Y me costó 10 pesitos No saben Que maravilla Se hace con este frasco Y 10 pesitos Y a lo mejor Pues no sé Que No la verdad No tengo idea De que bebida sea De que No 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 tengo idea No tengo ni la menor idea Pero De que es una bebida Es una bebida Porque aquí Tiene hasta la Esta todavía La rondanita No se la Más bien No intenté Ni quitársela Pero me estuvo Saliendo En 10 pesitos Chicas La botella Y se va a ver Divis Divis Ya con las decoraciones Que ya Ya Aquí la tengo Aquí la tengo Ya chicas Bien meditada Ustedes se van a estar Dando cuenta Que es lo que voy a hacer Con esta linda Botella Que para mí Es una decoración Y ya ustedes lo verán A lo mejor Ustedes ya han visto En otros En otros tipos De videos No sé Esta botella Que me encantó Porque es verdecita O sea Van a decir Ustedes Esta está Tocadita Que le pasa A la Jessie Anda comprando Pura basura Pero no chicas Cuando ustedes vean Esta preciosura Como la quiero Ay no O sea Se va a ver Divina Divina Y 10 pesitos Mis chicas Pero Justamente Bueno Justamente Bueno Eso es lo que voy a enseñar Después Estos frasquitos Bueno Estos Como Platitos Pocillitos Recipientes Contenedores No sé Los estuve encontrando El día de hoy Y me estuvieron saliendo En 2.50 cada uno Porque los dos me los dieron En 2 por 5 pesos Que la verdad Están Super padres Me encantaron Y saben para qué Yo lo voy a ocupar Tengo una mascarilla Aquí Que es a base de arcilla Y entonces Yo quiero hacer Aquí mi mezcla Para que se vea bien Cookies En este Recipiente En este No sé No sé cómo se llama Este Pero O sea Yo lo voy a hacer Bien cookies En esta Si se va a ver Divina Mi mascarilla Que es un facial Les voy a estar enseñando Por cierto 2 por 5 pesos La verdad es que Está súper bien Está súper bien Y bueno Mis chicas Lo último Que les voy a enseñar El día de hoy Va a ser Esta decoración Que es la que estuve Encontrando Precisamente El día de hoy Bueno Estas Y este Fue lo único Que encontré El día de hoy No encontré Más chicas Nada más esta Que yo cuando la vi Yo dije Wow Que por qué tonteras Me emociona chicas Pero miren O sea A mí me encanta Porque no es un cristal O sea De por si ustedes saben Que a mí me encantan Las cosas de cristal Pero en esa Que es un tono especial Que es verdoso Verdecito No sé O sea Tiene un tono Muy particular Que es Caro Las decoraciones Mis chicas Por aquí Si encuentro una imagen Les voy a estar dejando Una decoración Muy similar Que es para lo que yo quiero Y miren Esta Este Esta Esta Botellita Que ya está Incluso tiene su decoración No sé si la Se la esté dejando O se la quite Es que ya se ve como algo Viejecilla Pero no sé si se la esté quitando O se la deje Necesito lavarla Porque la verdad Esta sí No la lavé Mis chicas Así la tenía Ahí en el patio Y dije Ahorita se la voy a enseñar A mis chicas Y bueno Esta pues aquí la tengo Y esta nada más Y nada menos Me estuvo saliendo Diez pesos Y eso dice Es para el aceite Pero pues obviamente Yo no lo ocupo Para O sea Todo lo que encuentro así No lo ocupo Para directamente Come No como O sea Para Para O sea Para meterle yo Mi aceite aquí No no chicas O sea Yo simplemente Como decoración Como floreritos Y todo eso Pero hasta ahí ¿No? Y diez Ay todavía me dice Es para el aceite Y le digo Pero ya no tiene tapón Porque quería veinte pesos Y ella me dice Pues ya dame diez ¿No? Pero sí Diez pesitos Mis chicas Esta Y la verdad es que también Se ve bien coquetona Me gusta como florerito Me encanta aquí la agarradera Es por eso que esta me gustó Porque tiene aquí Esta agarradera Y se ve bien bonita Chica Yo estoy bien contenta Con mi botella De diez pesos Diría mi mamá Pura basura Compra Pero bueno Esas son las compras Que no les había yo enseñado Que realmente son las que O sea No he estado Yendo tanto al tianguis O no he encontrado No he tenido tanta suerte Ahora no he tenido tanta suerte Y bueno Mis chicas Este También quería aclararle Una duda A una de mis chicas Que tiene Y que este Me pregunta Y le dije Que le iba a responder aquí O por aquí Por este medio Le voy a responder Y la pregunta es Que por qué Yo no invito A mi mamá O a mi familia O a la familia De mi esposa A comer Y ellos siempre Me están invitando ¿Ustedes qué creen Mis chicas? Que no los invite O que soy mala onda Que no los quiero tener Allá en la casa Que no quiero gastar ¿Ustedes qué piensan Chicas? Acerca de esta situación Bueno Pues yo les digo Este Que no Pues no es nada Del otro mundo O sea Ustedes saben Ustedes han visto Que yo todos los días Y no nada más yo ¿No? Sino mi esposo Y mis hijitos Todos los días Nos venimos para acá Porque los trabajos Los tenemos aquí Entonces Venimos desde temprano Desde el Depende Porque si tenemos Videollamada A veces la hacemos La mitad allá Y después Ya ven que luego Se corta la sesión Todas las que tienen Hijitos Se corta la sesión A los 40 minutos Y de ahí Este Se vuelven a conectar Pues yo ya no me conecto Mis chicas Yo me llego En lo que me hago De mi casa Para acá Que es alrededor De media hora Si mi esposo Se viene hecho La mocha rápido Llegamos en media hora Estamos algo retirados De la casa de mi mamá Bueno O sea De la casa para acá Estamos retirados pues Y todo el tiempo O casi todo el tiempo No la pasamos Aquí en casa De mi mamá Más que nada Yo con mis hijos Nosotros no la pasamos Todo el día Aquí trabajando A lo mejor no No precisamente Trabajando Sino pues aquí Está nuestro trabajo Tanto el de mi esposo Tanto el mío Y de hecho Hasta mis hijos Siempre dicen Mami vamos a ir a trabajar Mami vamos a ir a trabajar O sea Para ellos también El venir aquí Es venir a trabajar Aunque ellos Ni trabajen O a lo mejor Si trabajan Porque vienen a hacer Las tareas aquí Bueno Ahorita como tenemos La casa de cabeza Pues obviamente Pues no podemos Estar allá en la casa Porque tenemos que venir A trabajar aquí Y no podemos estar allá También O sea Me refiero a que No podemos aventajarle En cuestión Al quehacer ¿No? Y cuando está bien La casa Pues aprovechamos Y dejamos limpiar No sé Las recámaras Este Si he estado lavando Tengo bastante ropa Para lavar Y para doblar Porque todo roperio Está en mi cama Ahora he estado Doblando la ropa En la cama De hecho Tengo dos tandas Para doblar Y es lo que Tengo que llegar a hacer Hoy Hoy es viernesito Mis chicas Pero les digo Mi suegra No está Hoy me tocaba Ir con ella Y hoy Nos vamos tarde También a la casa Pues porque Hoy cerramos tarde Mi esposo y yo Y pues Ni modo de que Llegue yo a la casa Chicas Si yo no tengo Nada preparado De comida Y nos vayamos De aquí para allá Para preparar O sea Es como Mucha travesía Va a decir Mi suegra No me invitan Y yo que llegue Ya esté La comida hecha ¿No? Entonces como que No tiene caso Que vayamos a comer Si podemos comer aquí Ahora Ustedes yo creo Que han de pensar Que este No sé A lo mejor Siempre andamos De gorrones ¿No? Que no ponemos Nada No, no Mis chicas O sea Como se dice Ustedes no están Para saberlo Ni yo para contarlo Pero siempre Nos andamos Cooperando para todos O sea Siempre tanto Si vamos a desayunar O si vamos a comer O si ya estamos Comiendo pizza O sea No, no crean Que llegamos Y mi suegra Siempre tiene comida Digamos que Que ella compre Las cosas No, no, no Para nada Nosotros no somos abusivos Ni lo seríamos ¿No? A menos de que Mi suegra me diga Por ejemplo ¿No? En este caso De oye Jessy Vente a comer Y dice Ah, ok Entonces es diferente Porque me está invitando ¿Sí me entienden? Y bueno Igual Anteriormente Antes de que salieran Mis suegros Mi mamá Y todos Antes de que comenzara Lo de la pandemia También Que todavía no salían Igual Este No sé Ya no recuerdo Cuánto tiempo Llevan saliendo En mi canal Porque les daba Mucha pena En salir Y este Poco a poco Fueron saliendo Poco a poco O sea No fue Así como Ha sido poco a poco Todo Chicas Así como yo Siempre les he dicho Poco a poco Calma Calma Hemos ido Paso a pasito Igual Este Antes los invitábamos A comer Cuando recién Estábamos allá Si los invitábamos A comer El fin de semana Pero el Yobas No trabajaba Digamos No trabajaba Creo que el fin de semana Entonces si tenía La posibilidad De ir Y Sergio Por ejemplo También iba Pero todas esas comidas No las grabé Porque todos Todavía no Ni salían Lo de la pandemia Ni salían En mi canal Entonces pues Ahora pues Les digo Como ya nos vamos Bien tarde Solamente tenemos Lo que es El fin de semana Que es en domingo Pero como ustedes saben Mi casa no sirve Para subir videos Tengo que venir Aquí a la casa De mi mamá Y de aquí Irme a la casa De mi suegra Para subirles Ustedes Videito Mis chicas O sea que Por subir video Mis chicas No puedo Hacer digamos Una comida Que ya próximamente La vamos a hacer De hecho Nosotros Mi esposo y yo Este Primero Dios Tenemos planeada Una cena navideña Para mi mamá Y para mis suegros Que si lo quiero Hacer en la casa Antes de que sea Realmente lo que es El día de navidad Porque ya saben Que el día de navidad Por ejemplo Yo ese día Nos va a salir Casi casi como Lo del 15 de septiembre Lo vamos a hacer Algo similar Algo antes Y ya después Porque uno lo planea O uno espera Que sea de una forma Y después pasan Mil cosas Y se sucede De otra forma Entonces así Primero Dios Tenemos mi esposo Y yo planeados Una comida Una cena Y ahora sí Van a salir Yo creo que ya Ahora sí Ya formalmente En la casita Ya que esté Todo recogidito Todo decoradito Y ya con la cena Lista Los voy a invitar Y pues que Vayan allá a la casa Y tengamos nuestra Presena navideña ¿No? Y pues ya mis chicas Este ya me extendí Bastante hablando Este creo que Ahora me tardé Bastante hablando ¿Verdad? Es que casi no tengo Contenido Entonces ya mis chicas Hasta aquí voy a dejar Este videíto Me extendí bastante En esta pregunta Pero bueno mis chicas Las quiero Ay perdón Otra cosita también Ya no voy a decir Mis chicas Porque ya me reclamaron Que también hay chicos Viendo este canal Así que Les mando un besito No me estoy tocando La mano Porque agarré eso Y este Les mando un besito A mis chicos también Que gracias que me ven A todos esos chiquillos Chiquitos que me ven Gracias por ver A mis pingos Porque también luego Lo hacen para verlos Este a ellos También muchas Muchas gracias Este les mando Saluditos a todos Ustedes mis chicos Entonces Nos estamos viendo Hasta mañana O sea Hasta el vlog Número 4 Del vlog más Y nos estamos viendo Hasta mañana No el 5 No chicas Porque hoy es el 4 Así que Bye bye Nos estamos viendo Hasta mañana Bye Los quiero mucho Adiós Do this T� 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 T�